Amigos, muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a este su canal virtual Padre Didier. Hoy domingo, cuarto domingo de cuaresma. Vamos a consagrar esta tarde al Señor a través de este rezo de las vísperas y le recuerdo que tomamos la cuarta semana del salterio. Vamos entonces a iniciar. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Himno Oh bondadoso Creador, escucha la voz de nuestras súplicas y el llanto que, mientras dura, ese acrosanto ayuno de estos cuarenta días derramamos. A ti, que escrutas nuestros corazones y que conoces todas sus flaquezas, nos dirigimos para suplicarte la gracia celestial de tu indulgencia. Mucho ha sido en verdad lo que pecamos, pero estamos al fin arrepentidos, y te pedimos por tu excelso nombre que nos cures los males que sufrimos. Haz que contigo y reconciliados podamos dominar a nuestros cuerpos, y llenos de tu amor y de tu gracia, no pequen ya los corazones nuestros. Oh Trinidad Santísima, concédenos, oh Simplísima Unidad, otórganos que los efectos de la penitencia estos días nos sean provechosos. Amén. Salmo 109, 1 al 5.7 El Mesías, Rey y Sacerdote Antífona Él ha sido constituido por Dios, Juez de vivos y muertos. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Dios, yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Señor a tu derecha el día de su ira quebrantará a los reyes. En su camino beberá del torrente, por eso levantará la cabeza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Él ha sido constituido por Dios, Juez de vivos y muertos. Salmo 111. Felicidad del Justo. Antífona. Dichoso el que sea piada por amor del Señor. Su recuerdo será perpetuo. Dichoso quien teme al Señor y ama de corazón sus mandatos. Su linaje será poderoso en la tierra. La descendencia del Justo será bendita. En su casa habrá riqueza y abundancia. Su caridad es constante, sin falta. En las tinieblas brilla como una luz el que es justo, clemente y compasivo. Dichoso el que sea piada y presta, y administra rectamente sus asuntos. El Justo jamás vacilará. Su recuerdo será perpetuo. No temerá las malas noticias. Su corazón está firme en el Señor. Su corazón está seguro, sin temor, hasta que vea derrotados a sus enemigos. Reparte limosna a los pobres. Su caridad es constante, sin falta, y alzará la frente con dignidad. El malvado, al verlo, se irritará. Rechinará los dientes hasta consumirse. La ambición del malvado fracasará. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dichoso el que sea piada por amor del Señor. Su recuerdo será perpetuo. Cántico de primera de Pedro 2, 29-24. Pasión voluntaria de Cristo, siervo de Dios. Antífona. Lo que Dios había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer, lo ha cumplido. Cristo padeció por nosotros, dejándonos un ejemplo para que sigamos sus huellas. Él no cometió pecado, ni encontraron engaño en su boca. Cuando lo insultaban, no devolvía el insulto. En su pasión no profería amenazas. Al contrario, se ponía en manos del que juzga justamente. Cargado con nuestros pecados, subió al leño, para que muertos al pecado, vivamos para la justicia. Sus heridas nos han curado. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Lo que Dios había dicho por los profetas, que su Mesías tenía que padecer, lo ha cumplido. Lectura breve de la primera a los Corintios. En el estadio, todos los corredores cubren la carrera, aunque uno solo se lleva el premio. Corred así, para ganar. Pero un atleta se impone toda clase de privaciones. Ellos para ganar una corona que se marchita. Nosotros, en cambio, una que no se marchita. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cristo, oye los ruegos de los que suplican, porque hemos pecado contra ti. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Escúchanos, Señor, y ten piedad, porque hemos pecado contra ti. Cántico evangélico. Antífona. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Hijo del Hombre tiene que ser elevado, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Preces Demos siempre gracias a Cristo, nuestra Cabeza y nuestro Maestro, que vino a servir y a hacer el bien a todos, y digámosle humilde y confiadamente, Atiende, Señor, a tu iglesia. Asiste, Señor, a los obispos y presbíteros de la iglesia, y haz que cumplan bien su misión de ser instrumentos tuyos, Cabeza y Pastor de la iglesia, para que por medio de ti conduzcan a todos los hombres al Padre. Que tus ángeles sean compañeros de los que están de viaje, para que se vean libres de todo peligro de cuerpo y alma. Enseñanos, Señor, a servir a todos los hombres, imitándote a ti, que viniste a servir y no a ser servido. Haz que en toda comunidad humana reine un espíritu fraternal, para que, estando tú en medio de ella, sea como una plaza fuerte. Sé misericordioso, Señor, con todos los difuntos, y admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te pedimos, Señor, por todas las personas que se han encomendado a nuestras oraciones. Terminemos nuestras preces con la oración que nos enseñó el Señor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Oremos. Señor, que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las próximas fiestas pascuales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca siempre. Que tengan todos una buena tarde en la presencia del Señor. Amén.